Bueno, primero pues darte las gracias por volver al canal en 2024 y deseando verte por aquí durante mucho tiempo. Voy a hacer un poco balance de lo que ha sido mi experiencia durante este año anterior utilizando cámaras, la parejita de cámaras Sony, la A7-4 y la ZV-10 y un poco mi experiencia con estas cámaras. Y luego vamos a ir al estudio y os voy a mostrar el resultado del reto de la ZV-10 frente a la Blackmagic Pocket 6K. Qué cuidado que eso ha habido ahí muchos comentarios, me ha sorprendido que no ha sido tan fácil distinguir entre la Blackmagic y la ZV-10. Pero bueno, vamos al lío. Os quería comentar un poco mi experiencia de este año con la Sony A7-4 y la ZV-10. La verdad es que estoy encantado con las dos cámaras. No era mi primera prioridad, es decir, yo inicialmente tenía planes de comprarme la A7-S III o la FX-III, pero ya eran 4.000 euros y la verdad solo en el cuerpo, luego además había que poner ópticas acorde a ese pedazo de cuerpo. Y era una inversión importante y pensé que me iba a incomodar un poco después salir a la calle de batalleo, como ahora mismo, para grabar con esas cámaras tan caras. Y opté finalmente por la A7-4 que me costó 2.200 euros y la ZV-10 que apenas fueron 600. Y con esta parejita de cámaras la verdad es que estoy encantado. Son cámaras mirrorless y bueno, he descubierto también mi pasión por la fotografía además de por el vídeo. Y no que sean solo 2x1 de fotografía y vídeo, sino que en el caso de la A7-4 es incluso un 4x1, porque tienes una cámara de foto y de vídeo APS-C y full frame. Son 33 megapíxeles que son un montón, que cuando se pone en APS-C, digamos, recortado, se quedan 24, que también sigue siendo un montón y que se puede utilizar tanto en fotografía como en vídeo. En vídeo tienes un 4K completo en APS-C y cuando grabas en full frame tienes un 6K haciendo un downsample a la 4K. Es decir, que en ambos casos tienes un 4K completo con una resolución increíble y es una cámara fantástica tanto para fotografía como para vídeo. Así que realmente una cámara espectacular. Y mi duda era un poco si se me iba a sobrecalentar para vídeo, pero que va, ningún tipo de problema. Así que bueno, muy bien. La ZV-10, ¿qué os puedo decir? Pues que una cámara por 600 euros es un regalo que ha hecho Sony para meterse también en un segmento que eran las cámaras baratas, que anteriormente habían habido otras marcas como Lumix y otras en ese segmento y que es que la ha ocupado totalmente Sony con la ZV-10. Estoy grabando en Slog 3, tanto el A7-4 como la ZV-10. Combino los dos planos, perdón, las dos cámaras en vídeos y prácticamente no se nota la diferencia. Y si hay algún tipo de diferencia muchas veces es más de no utilizar dos ópticas iguales que no realmente del cuerpo. A pesar de que una sea de 10 bits y la otra de 8 bits, si no haces un color grading súper exagerado, soportan perfectamente los 8 bits de la ZV-10, el grabar en Slog 3 y después hacer un color grading y que tengas un look pues bastante natural y bonito. Así que la verdad es que muy contento con la pareja, además he hecho multicámara y la verdad es que hago una experiencia muy muy buena, la verdad es que lo recomiendo totalmente. Entonces, si este año, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues realmente estoy empezando a invertir un poquito en óptica sin pasarme, de nuevo, para tampoco ir con ópticas aquí de mil y pico euros, pero ahora mismo este vídeo lo estoy grabando con la nueva que me he comprado esta semana, que es la Sony 85mm 1.8. Así que bueno, vamos a ver qué tal se graba estas imágenes. Y voy a invertir en iluminación y en audio. Al final, el audiovisual, lo primero es el audio y después lo visual. En la parte visual importa más la luz que la cámara, ya os lo digo por adelantado. Entonces, en el orden sería primero el audio, después la luz y posteriormente ya una cámara decente para grabar esa imagen. Así que esas son un poco mis prioridades para este 2024. Y ahora vamos al estudio y vamos a comentar vuestros comentarios respecto al reto de quién acertó o no la comparación de la Blackmagic 6K con la ZV10. Ya os digo que muchos de vosotros no acertasteis. Vamos a verlo y lo comentamos. Bueno, pues ya estoy aquí. Este es el objetivo del que os he estado hablando, el Sony 85mm 1.8. Hace apenas unos días que lo tengo. Las sensaciones son buenas, pero bueno, cuando adquiera un poquito más de experiencia con este objetivo haré una review y la compartiré con todos vosotros, pues cuál es el rendimiento de este objetivo, tanto en vídeo como en fotografía. De momento las sensaciones son buenas, lo habéis visto en el clip anterior. Así que bueno, vamos a seguir jugando un poquito con él y en unos días lo comentamos. Y ahora vamos a lo prometido, el reto. Bueno, el reto estaba en un vídeo que si lo quieres encontrar lo voy a dejar enlazado al final de este vídeo, que se titulaba Distingues una Blackmagic 6K de una ZV-E10. Y bueno, ha habido comentarios de todo tipo, lo vamos a leer. No os voy a hacer todavía spoilers, vamos a ver lo que comenta la gente. Y luego al final os digo un poco pues cuál era cuál y cuál es el resultado de acierto. Vamos a ver, tenemos primero Some Elements, que le conozco a este rover. Dice que la cámara 1 es la Sony y la 2 es la Blackmagic. Esta es la primera apuesta. Juan Carlos Ramírez dice que creo que la diferencia real usando con una lente de gama alta, un 6W, le caría mejor a ambas. Ok, de acuerdo. Pero no ha habido una apuesta en este caso. Fosísimo, dice, por la profundidad de campo creo que la 1 es la Sony y la 2 es la Blackmagic. Ya van dos personas que opinan lo mismo, que la 1 es la Sony y la 2 es la Blackmagic. Y bueno, la siguiente persona, José Jiménez, dice, en la cámara 1 hay menos profundidad de campo que en la cámara 2. Ahí lo dejo. Bueno, es una observación interesante porque sabemos que la Sony ZV-E1 es una cámara con muy buen autofocus y por lo tanto la puedes dejar en piloto automático. La Blackmagic necesitas enfocar manualmente y probablemente como filmmaker seas un poquito más conservador y acabes dejando más profundidad de campo. Viene el siguiente, Oviedín, y dice, la 1 es la Blackmagic. Ok, ya empezamos, que hay una persona que dice que este es diferente a lo que han dicho los anteriores y ahora mismo estarían las apuestas 2 a 1, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que viene siguiente. Ok, José me avisa, dice, la cámara 1 es la Blackmagic. Creo que lo tengo claro. Ok, señores, se acaban de poner las apuestas 2 a 2. No sé si lo vemos claro, pero ya no está tan claro cuál es cuál. Las apuestas son 2 a 2 y las personas que están apostando son personas experimentadas en el mundo audiovisual. Bien, siguiente. Dice, Blackmagic, cámara 1, Sony ZV-E2, cámara 2. Ok, se acaba de poner el partido al revés. Había empezado 2-0 y de pronto tenemos un 2-3, ¿vale? De las apuestas que ahora ganan es que la primera es la Blackmagic y la segunda es la Sony. Y bueno, el último, Natche Films, dice que la cámara 2 es la Blackmagic 6K. Ok, se acaba de empatar de nuevo el partido 3 a 3. Tenemos aquí un lío morrocotudo, ya no sabemos cuál es cuál. Gente experimentada, unos dicen que la primera es la Blackmagic y que la segunda es la Sony, otros dicen que primero es la Sony y luego la Blackmagic. Y aquí hay un lío bastante gordo. Vamos a ver la última de las personas. Isma Pierre dice que la 2 es la Blackmagic. Ok, Isma acaba de desempatar el partido. Finalmente la cosa queda 4 a 3. Cuatro personas dicen que la primera es la Sony y la segunda es la Blackmagic y tres dicen que es al revés. Y bueno, puedo deciros ahora que efectivamente la primera es la Sony y la segunda es la Blackmagic. Pero como habéis visto, aquí ha habido un lío muy gordo. No es nada fácil distinguir qué cámara es cuál y muchas veces tengamos en cuenta que... A ver, está claro que no es comparable una Blackmagic 6K con una ZV10 en nada, ¿vale? O sea, en nada. Una graba en VRAW y la otra apenas en 8 bits, ¿vale? Sí, pero en muchos de los casos las grabaciones que hacemos las acabamos compartiendo en redes sociales, en YouTube, en plataformas donde hay una enorme compresión y al final el archivo final que ve la gente no es con el que hemos estado trabajando nosotros aquí en edición, en la cocina. Por lo tanto, en la elección de la cámara, está claro que hay cámaras que nos dan muchas herramientas como cineastas o filmmakers para trabajar más cómodamente con la cámara, con muchas herramientas, con una gran pantalla. Luego incorporan códecs muy potentes como os he hablado, el VRAW y tal. Pero cuidadín, ¿vale? Porque en el resultado final que la gente consume, que no deja de ser un H.264 o un H.265, lo que acaban viendo en sus móviles, en su gran pantalla, como muchos lo han visto aquí en monitores grandes, no es tan perceptible la diferencia, ¿vale? Está claro que con VRAW tienes un margen enorme para igualar planos, para cambiar y modificar los colores y que con 8 bits el margen es mucho más reducido. Aún así, yo la ZV10 siempre grabo en Slock 3 con 8 bits y lógicamente no hago ficción, no llevo a colores súper extremos o límites. Mis vídeos suelen tener un look bastante, a mí me gusta un look natural, porque siempre me planteo cuando hago el color grading, no lo que me gusta hoy o lo que me va a gustar esta semana, sino cuando vuelva atrás dentro de tres años o cinco a ese vídeo, si me va a gustar o no. Y yo veo un vídeo grabado en 720p o 1080 de hace cinco años con cualquier otra cámara y tiene un look natural y a mí eso me gusta. Y veo que a lo mejor, no sé, tuve una época tela en orange y lo llevaba súper extremo, las sombras y todo lo que no era el foco de atención todo en azul y la persona o detalles todo en naranja para prestar atención. Y cuando veo aquellos tipos de vídeos los veo destrozados a nivel de colorimetría, ¿no? Miro para atrás y digo, joder, es que esos vídeos los he destrozado con el color grading, ¿no? Por lo tanto, normalmente yo suelo hacer, buscar un look natural, pensando no solamente en lo que me gusta en el momento de la edición, sino después de unos años, un vídeo que me gusta en el momento de la edición, si tiene un look natural, eso nunca pasa, ¿no? Nunca pasa y siempre es actual, pero las tendencias en colores son como la ropa y las modas, van evolucionando y es más arriesgado, es más arriesgado. Con eso quiero decir que con la ZV10 en Slock 3 puedes etalonar perfectamente o hacer color grading siempre que lo que busques sea recuperar colores naturales, ¿no? Y bueno, seguiremos haciendo retos, si tenéis brutos que queráis enviadme, contactad conmigo de otras cámaras, de Fujis, de Canons, de Nikons, de lo que sea, Olympus, de Lumix, y haremos la comparativa y seguimos utilizando como cámara de comparación la ZV10 porque es una cámara de 600 euros de consumo, asequible, al alcance de todo el mundo y me gusta un poco retar, ¿no? Y desde luego, si alguno tiene una red o un arri, pues estaré también encantado, ¿no? De que me enviéis unos brutos y comparemos realmente, si en la práctica las personas y esta comunidad que ve estos vídeos, ya ha comentado, son gente del audiovisual, ¿eh? Pero bueno, la idea es un poco decir, bueno, llevado al público general, realmente se nota la diferencia tanto, ¿vale? Bueno, pues ya vemos que no tanto, ¿no? No tanto. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, ahora sí, me despido, espero seguir yéndote por aquí, leer vuestros comentarios debajo y nos vemos en el próximo vídeo muy pronto. Venga, chao. Yo solo quiero ser filmmaker Crear historias que lleguen al corazón Desde la cuna hasta la tumba dejar un legado Cada fotograma es como un fuego sagrado Yo solo quiero ser filmmaker